Siempre que te pregunto que cuando, como y donde tu siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, quizás Quizás Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás 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 ¡Gracias! ¡Gracias!